¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, el siguiente es este, que a este le traigo esta cosita así como que si se hubiera roto el pie, que en realidad pues no. Pero vean, es este, está como amarillo y tiene los ojos como verdecitos. Entonces bueno, pues es este y pues se me hace muy bonito, entonces bueno, pues así es. Me encantan los ojos de este, así como muy como verde neón. Y bueno, pues tengo esta gatita, esta es así, este, como toda como color cremita y me encanta el detalle de su pelo, su nariz y su cola que tienen ese color así como color... Como naranja, como naranja durazno. O sea, está muy bonita esta y tiene sus ojos en verde. Y tenemos esta, que esta tiene los ojos, no los tiene moldeados, sino que los tiene nada más pintados. Y bueno, pues esta tiene un color muy bonito, un color así como crema con las patitas en este otro color, así como... Como, no sé, que es como un color mostaza, algo así. Muy muy bonita, sus ojos son así como con ese azul muy bajito. Pero sí, este me gusta porque no tiene los ojos moldeados, sino que está muy diferente. Y normalmente los pets que tienen, los little pets que tienen los ojos así, no me gustan. Sin embargo, en ella creo que funciona, se ve linda. Y bueno, tengo esta, vean esta gatita que bonita. Esta tiene los ojos así también enormes, con flores acá, flores en las orejas. Tiene un poquito de blanco aquí en esta parte. Y tiene flores acá en esta parte. Bueno, nada más una, de hecho, sí, una. Una florecita en la parte de atrás y su colita así en café también, al igual que las rayitas estas. Y está este, que es así todo gris con blanco. Tiene la parte de arriba como más blanquita, aquí y acá. Casi como que se lo hubieran pintado con pintura de aerosol. Está como, no sé, como bien curiosito como la madre está pintado, pero me gusta mucho. Y sus ojos, como ven, son en azul. Y vean, esta tiene como, no sé, como florecitas aquí. El color de esta está como muy raro, porque no es un rosa, pero tampoco es un café. No tengo idea cómo se llama este color. Pero está, está bonita porque está muy diferente. Y vean, esta tiene pestañitas. Tiene el mismo tono del pelo. Lo tiene también en la parte de acá y en la cola, al igual que este. Estos dos son como que muy parecidos al tipo de modelo y la manera en que están pintados. Pero obviamente los colores son completamente diferentes. Y está este, vean este, qué bonito. Este está como pintado como muy, que muy parecido como un tigre. Pero es un gatito y bueno, pues tiene los ojos en verde con blanco, con negro. Y tiene amarillo acá y en las orejas. Super pretty. Este está bien bonito también. Y tenemos este, que este, vean, me encanta. Que este tiene la mitad de la cara como si fuera una gran mancha, este, en ese color, así como moradito. Al igual que las patitas y esta parte de la cola. Y la cola de acá está completamente blanca. Y es lo único blanco que tiene es esta parte de la cola. Entonces se me hace como un detalle muy padre. Pero sí, esta está bien bonita. Esto me gusta mucho. Y también tenemos esta, que esta ya tiene su colita así como levantada, su manita levantada. Esta está bonita. Esta se me figura algo así como esta con la manita. Pero el molde creo que es más como este. Nada más que pues obviamente en diferentes tonos de... En diferentes tonos. Pero sí me llama mucho la atención que tiene la manita levantada así como esta. También, pero sí. Estas, les voy a poner estos acá abajo. Ahí está. Y tenemos este, que este es de como estos mismos de acá. Vamos a poner este así. Vamos a ponerle ahí, ahí. Ahí está. Vean, tiene el... Este es muy similar a estos. Además que es completamente en amarillo con los ojos así. Son como casi como si fueran unas estrellas. Vean, y son en verde. Este está bien bonito, este amarillo. Y vean, este, este está bien bonito. Este tiene los ojos súper grandes. Y bueno, tiene su cola yendo hacia enfrente. Todos esos los tienen yendo así como que atrás. Este los tienes yendo hacia enfrente. Así como este. Este y este tienen como que el mismo tipo de modelo. Y bueno, pues eso me gustó mucho. Voy a poner este aquí porque esos son como muy similares. De hecho, estos también. Vean, así, para que vean los, como que los iguales juntos. Y vean, estos dos, como les digo, son este, tienen la cola así enfrente. Son más así como los, como más, como si tuvieran más pelo. No sé cómo se llaman este tipo de gato. Como los Persians, algo así. Pero no, son Persians. Y bueno, tenemos este. Vean, este está bien chistoso. Este también es similar a estos. Pero este tiene los ojos nada más pintados. No los tiene moldeados. Y está como manchado como de pintura. Vean, tiene así aquí. Y luego tiene como acá también los ojos en azul. So, este es así como del mismo estilo que este. Pero si se fijan, no sé, me gusta cómo se ve más como en este que en este. No sé si es el color o la manera en que los pintaron. Pero se me hace como que en este se ve más bonito. No sé. Ahí está. Y ahora vamos con este que es como estos de acá. Este está bien bonito también. Vean este qué bonito. Este viene siendo como los Post Carpets. Tiene mucho diseño. Este sí como muchos círculos. Este está muy bonito. Es como amarillito, pero contiene los círculos en verde, en azul, en rosa. Líneas, círculos. Está precioso. Y tiene la punta de la colita en rosa. Vean, si alcanzan a ver. Pues se me hace un detalle muy padre. Pero sí, este está bien bonito. Y tiene líneas acá y acá un círculo. Otro círculo. Sí, este se me hace bien bonito. Es como esos. Y el último es este. Y este se supone que es un tigre. Pero así se fijan, el molde es igual al de los gatos. Por eso es que se los muestro acá. Porque el molde es muy, muy, muy parecido. O sea, de hecho es el mismo molde. Pero este se supone que es un gato. Y este se supone que es un tigre. Y les digo, la única razón que se los muestro aquí es porque es el único tigre que hay. Aparte que, pues es el mismo molde que estos gatos. Pero vean qué bonito está este. Este me encanta. Este es uno de mis OPS favoritos. Me gusta muchísimo. Y si tengo entendido que es el único. Puede ser que haga más. A lo mejor se ha equivocado. Pero creo que es el único tigre que hay de LPS. O al menos en este estilo. Porque creo que hay uno que está como levantado. Pero en este estilo es el único que hay. Y me gusta muchísimo. Pero sí, esos son mis gatos de este tipo de LPS. Tengo más gatos, los Hairless Cats. Así que si luego quieren ver esos, pues luego les estaré mostrando. Pero sí, de este tipo de gatos, estos son los que tengo para mostrarles el día de hoy. Y de estos, mi favorito es... Creo que este. Me encanta este gato. Creo que ese gato está bien bonito. Pero déjenme saber ustedes cuál es su favorito. Porque a mí realmente me gustaba ese. Y este también. Este me parece precioso. ¿Cuáles gustos ustedes? Déjenme saber en los comentarios. Y bueno mis hermosos, eso fue mi colección de LPS de esta ocasión. Obviamente no es toda mi colección. Es nada más de ese tipo de animal. Y ya les dije yo en el video cuál fue mi favorito de esta sección. Déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Y déjenme saber qué animal quieren ver próximamente en los comentarios. Los quiero y hasta la próxima. Bye mis hermosos.